¿Qué es la subsecretaría de pesca? El FAP, el Fondo de la Pesca Artesanal y el Fondo de la Producción de la Pesca Artesanal y por tanto vamos a reparar todas las embarcaciones de los pescadores artesanales, los que tienen registro de pescadores artesanales, todas se van a reparar y todas las que tuvieron daño total se van a reponer, vale decir, se van a comprar, también el caso de los motores, algunos se van a reparar y otros se van a comprar nuevos. Todo lo que sea necesario, el Catastro ha arrojado una inversión aproximada cercana a los mil millones de pesos, un programa que se llama retención de la mano de obra y por tanto por cuatro meses van a tener un subsidio del Estado que permita mantener a los trabajadores en funcionamiento. Lo que estamos viviendo acá es un acto de solidaridad donde nuestros empresarios, armadores, industriales, pesqueros están apoyando a los pescadores artesanales y a los cultivos de ostiones. Estamos muy contentos de ver también la participación del mundo privado. Estamos acelerando esta obra, estamos abordando varios frentes de tal forma de trabajar en conjunto con los pescadores para ver y absorber mano de obra local que es lo más importante y entregarle una tremenda arma de trabajo para la productividad, mejorar la productividad de todos los pescadores acá. Y también, bueno, tanto nuestro intendente como el ministro nos ha pedido acelerar dos grandes obras y ya las tenemos adjudicadas con tomada razón de la Contraloría, que es el borde costero de acá de Tongoy donde va a incentivar el turismo, va a dejar un borde precioso con obra e infraestructura y también se va a dar la conectividad, mejorar en ese sentido porque tenemos un puente mecano y vamos a tener un puente definitivo. Juntos construimos región.